Como puedes ver, esto es un robot, pero no es un robot cualquiera. Y aunque no lo parezca dentro, lleva una Raspberry Pi, en concreto un módulo CM4, que le permite ejecutar modelos de inteligencia artificial. Por aquí delante tiene una cámara que le permite reconocer objetos, formas y colores. Pero espera, no te calientes todavía, porque aunque se parezca mucho al Spot de Boston Dynamics, tiene algunas pequeñas diferencias, obviamente aparte del tamaño. Tiene sus cosas buenas y por supuesto también tiene sus cosas malas. Pero antes de entrar en el meollo y antes de que te enseñe todo lo que puede hacer este pequeño robot de 4 patas, tienes que saber unas cuantas cosas primero. Como se puede ver, es un robot cuadrúpedo, como vamos, que tiene 4 patas, como un perrito, vamos. En concreto, este es el modelo XGO CM4 Mini fabricado por Electrix. Y como yo soy buena gente, pues me lo han enviado para que lo pruebe, porque me dijeron que me iba a gustar mucho. Aunque bueno, eso ya lo veremos. Lo primero que llama la atención es que el chasis es de metal y se siente de bastante buena calidad cuando lo tienes en la mano. De hecho, para lo pequeño que es, pesa bastante. Cada pata está compuesta por 3 servos digitales de 4,5 kilos de fuerza y otros 3 servos iguales para el brazo articulado que permite agarrar objetos que sumen un total de 15 servos en total. En la parte frontal tiene una pantalla LCD de 2 pulgadas junto con una cámara de 2 megapíxeles con un altavoz y micrófono. Todo esto lo controla el módulo CM4 de Raspberry Pi con 4 gigas de memoria. En los laterales de la pantalla tiene 4 pulsadores para gestionarle el menú y acceder a las diferentes opciones que veremos en un momento. Y todo esto se alimenta con dos baterías 18650 que vienen integradas internamente. Que por aquí abajo tiene un conector para conectar un jack del cargador para poder recargar las baterías, claro. Bueno, a ver, yo ahora mismo lo tengo encendido, pero como se puede ver hace fuerza. Pero los servos se pueden mover manualmente. Cuando no está alimentado se queda ahí un poco... ¿Sabes lo que te digo? Bueno, ahora mismo tengo el robot encendido, pero los servos que lleva también permiten moverlos manualmente. Ahora mismo hace algo de fuerza porque está encendido y también tiene una función ahí para moverlos manualmente y pregrabar con unos movimientos. Pero bueno, no nos vamos a hallar de momento, vamos directamente a lo que tenemos que estar. Para controlar toda esta manada de servos, el robot tiene una placa principal que lleva como base un chip ESP32. Que también es el que se encarga, aparte del control de los servos a bajo nivel, también gestiona toda la conectividad Wi-Fi y Bluetooth que veremos más adelante. Ahora te voy a enseñar el menú de la pantalla y algunas funciones que trae ya predefinidas. Ahora te voy a enseñar de lo que es capaz este robot porque en la pantalla tiene los programas predefinidos para probar sus funcionalidades. Y ya verás que es bastante interesante porque desde la pantalla podemos elegir varios modos de funcionamiento, digamos en modo demo, para ver un poco qué es lo que es capaz de hacer. Y ya verás que gracias a la cámara puede hacer cosas bastante chulas que ahora mismo te voy a enseñar. Pero antes de enseñarte todo esto en detalle, recuerda que si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte al canal usando este botonazo de aquí para que yo pueda seguir haciendo vídeos como este. Te hablaba antes de la pantalla frontal y desde ahí puedes acceder a un menú con diferentes opciones. Aquí se pueden elegir varios programas y estoy eligiendo uno que es el de mano. Entonces aquí le puedo enseñar la mano y no sé exactamente lo que está haciendo, pero es bastante simpático. Si te fijas, me reconoce lo que es la mano. No, entonces yo creo que si le enseño dos dedos, hace una cosa, por ejemplo, ves, hace una cosa. Si le enseño tres dedos, pone three, o sea, reconoce los tres dedos. Si le pongo cuatro, cuatro dedacos, four. Y bueno, y se mueve en consecuencia. Vamos a probar otro programa a ver qué hace. Bueno, no los probé todos, pero tiene programas bastante chulos. Segmentos FaceTrack, por ejemplo. Vamos a probar el programa de FaceTrack. Entonces lo ejecutamos aquí con el botonazo. Bueno, igual se va a liar un poco con las luces, pero bueno, parece que me reconoce la cara. Se ve que puedo moverme. Puedo moverme, si os fijáis aquí. Aquí está mi cara y según me acerco y me muevo, pues parece que reconoce mi cara. Y además se mueve según dónde estoy. Una maravilla. Si me pongo para arriba, se va para arriba. Y si me pongo para abajo, se va para abajo. Y bueno, lo hace bastante bien. Vamos a probar otro programita a ver qué trae. Vale, este es el programa de Pose. Entonces aquí va a reconocer básicamente mi cuerpo. Pero está reconociendo básicamente cómo tengo los brazos, los hombros, si me inclino. Bueno, también reconoce los ojos y la boca. Ahí la tengo. Y eso que tengo el pedazo de foco por detrás, pero lo hace bastante bien. Vamos a probar otra cosa. Aquí hay una opción de ChatGPT que es bastante interesante, pero necesita estar conectado a internet. Y para eso vamos a conectarlo a internet con la aplicación de móvil. Bueno, el robot tiene un montón de demos que puedes acceder desde la pantalla para ver un poco su funcionamiento. No voy a enseñarlas todas porque si no nos llevaría aquí la vida y nos liamos. Pero tiene otra función muy interesante que es un control remoto mediante una aplicación para móvil. Esa aplicación la proporciona el fabricante y la puedes instalar directamente con un archivo APK. Pero como esa opción me parece una porquería, también vi que se puede descargar directamente desde Google Play en un móvil Android. Aunque también la hay para Apple. Y eso te permite controlar el robot mediante un móvil como si fuera un control remoto. Y podemos hacer cosas bastante chulas. Para conectarlo a la red Wi-Fi es bastante sencillo porque la aplicación de móvil tiene una opción que genera un código QR en cuanto pones el SSID de la red y la contraseña. Entonces ese QR se lo enseñamos a la cámara y automáticamente el robot intenta conectar esa red y se conecta. Y después de eso podemos comunicarnos con el robot con la aplicación que tenemos instalada en el móvil. Entonces, vamos aquí. Le enseñamos el código QR. Si, no, pues no. Pues no quiere. Y en principio, pues ya estaría conectado. Y eso lo podemos saber directamente desde el menú principal. Si salimos. Y ahora podemos entrar en el menú RC que sería para controlar el robot. No net. De momento no está conectado a la Wi-Fi. Pero en breve se va a conectar y va a aparecer la dirección IP aquí. Bueno, no me di cuenta pero para que aplique los cambios hay que reiniciarlo. Así que lo voy a reiniciar simplemente con el botón y luego al encenderlo ya se conectará a la red Wi-Fi automáticamente. Muy bien. Una vez que se ha reiniciado, pues ves que aquí en la pantalla aparece conectado y aparece la dirección IP que vamos a usar en la aplicación que te voy a enseñar ahora. Pues vale. Pues ahora con la aplicación simplemente tengo que introducir la dirección IP que me pone en pantalla. .1.8 Le damos a confirmar. Y esto lo que está haciendo es conectarnos con el robot. Y si todo va bien, pues la aplicación podría comunicarse directamente y podemos controlarlo en plan control remoto. Confirmo. Bueno, a lo mejor tarda un poco. Vale. Pues una vez que tengo la aplicación conectada, pues lo puedo controlar en plan control remoto. ¡Epa! Se puede girar. Muy bien. Se puede ir por un lado, se puede girar sobre sí mismo. Con la aplicación parece que no responde demasiado fina. De hecho, me dio bastantes problemas de conexión. Quieto. Quieto, chucho. Bueno, también puedo mover lo que es la pinza de arriba. Y un... Para abajo. Y pillar cosas. Bueno, a ver. Pillar cosas es relativo porque es bastante pequeñita y no sé yo si tendrá mucha fuerza para coger cosas. Pero bueno, mola bastante. Y también tiene una opción de poses que esta mola mucho porque lo puedes mover por lado para el otro, digamos, en todos los ejes de dirección que dispone el robot. A ver si consigo hacerlo. Roll, pues no. ¿O sí? A ver. La aplicación no responde demasiado bien, ¿eh? Tampoco vamos a engañarnos. Bueno, pone que está conectado, pero responde irregulero. Bueno, también es verdad que estoy grabando la pantalla. Igual el móvil se lía con la wifi. La wifi, el punto de acceso lo tengo un poco lejos. Bueno, puede haber aquí distintas movidas, ¿eh? Bueno, ya lo tengo controlado. Se ve que el punto de acceso estaba muy lejos y no respondía bien. Pero bueno, ahora conecte de otra manera a otro punto de acceso y parece que ahora funciona bastante bien. Por otro, se puede girar. Y, por supuesto, también esto. Lo que es la pinza para coger cositas. Podéis ver que aquí en el móvil, pues, se me ve a mí. También veo en tiempo real exactamente lo que está viendo el robot, lo cual es bastante interesante. Vamos a hacerlo andar para atrás. Venga, para atrás. Bueno, como puedes ver, hace bastante ruido, ¿eh? Tiene un modo poses y puedes ajustar cómo se comporta el robot en todos los ejes que tiene. Por ejemplo, la transacción lateral, por supuesto, la altura también. Y luego lo que es el... Bueno, lo que es sobre el propio eje del propio robot, ¿no? Entonces, está bien porque esto lo puedes ajustar. Le das aquí, pum, pum. Y está bastante simpático. Está bastante simpático. Tiene poses predefinidas también. Trotar o caminar. Este sería trotar. No, esto sería caminar, más bien. Para adelante, para atrás. Este va un poquito más despacio. Bueno, tiene distintos movimientos que puede estar bastante chulo usar. Y luego tenemos el modo de demo, ¿no? Que es performance mode en la aplicación. Que puedes hacer, por ejemplo, movimientos predeterminados. Por ejemplo, que se levante, que se agache. Hay aquí uno que pone prey, que sería rezar. Vamos a rezar. Bueno, rezar, rezar. Ahí está el del PIS. Muy importante el botón del PIS. Si le damos aquí. Y levanta la patita. Qué bajo. Realmente tiene un montón de opciones. Y bueno, como control remoto, no te pides. Bueno, en plano control remoto, pues, es bastante simpático. Pero realmente creo que no aporta demasiado, ¿no? La aplicación sí que necesita que el robot esté conectado a una red Wi-Fi. Y que el móvil también esté conectado a la misma red Wi-Fi. Se enlazan mediante la IP del robot. Y ahí la aplicación se pone a funcionar. Es bastante cojonera la aplicación. Tampoco responde allá a mucha cosa, ¿no? Pero bueno, te deja controlarla y puedes vacilar un poquito con el robot. Y pues, parece bastante chulo. Bueno, con esto más o menos te haces una idea de qué es lo que puede hacer el robot. Con las demos, pues, puedes probar varias cosas. El tema de la cámara con inteligencia artificial está bastante bien. Y bueno, yo creo que donde realmente brilla este robot es porque lo puedes programar en Python. Porque el fabricante, el Netflix, tiene una librería en Python que te facilita para poder programarlo directamente, incluso en lenguaje de bloques, y así hacer tus propias aplicaciones. Realmente no sé exactamente cuáles, pero bueno, puedes moverlo. Sin tener que preocuparte de los ángulos de los servos, ni hacer cálculos complejos. Y la librería está bastante bien y te ayuda en ese aspecto a hacértelo mucho más fácil. Y creo que es mucho más interesante usarlo a nivel de programación, si quieres investigar más en este tipo de robots. Y bueno, es verdad que el lenguaje de bloques que facilita al fabricante es quizá un poco extraño. Porque realmente, según la documentación, tienes que conectarte a una web, que realmente no es una web, sino que es una dirección IP en un determinado puerto. Y cuando entras ahí, pues, ves un entorno cargado, te pregunta la IP del robot, igual que hicimos con el mando. Y desde ahí, pues, de alguna forma extraña, se conecta al robot en tu red interna. Bueno, movidas que te cagas. Yo eso, la verdad, no lo veo del todo bien. Porque, bueno, ¿qué pasa si esa IP desaparece? O si el fabricante deja de servir ese entorno de bloques. Pueden pasar cosas muy chungas. Incluso piensa que, como es un entorno online que facilita para el lenguaje de bloques, ¿qué pasa si quiero programar el robot y no tengo internet o no tengo acceso a internet en ese momento? Pues entonces, con ese sistema no podrías. En cualquier caso, mira, aparta de eso, como si fuera la peste, hazme caso. Porque al final tú aquí tienes una Raspberry Pi y siempre te puedes conectar por SSH y hacer con el robot realmente lo que te dé la gana, sin depender de aplicaciones de terceros o que te ponga una plataforma específica que tienes que conectarte ahí o de la manera que sea. Y, bueno, las dos formas de controlar el robot son bastante interesantes. Quizá, a lo mejor, la parte de control remoto para mí no tiene mucho sentido porque, básicamente, con un precio que ronda los 900 euros, pues igual es un juguete bastante caro para usarlo solamente como radiocontrol. Funciona, está guay, pero, bueno, a lo mejor, por ese precio tienes otras opciones, ¿no? Sin embargo, sí que me parece bastante simpático que lo puedas programar. De hecho, el Compute Module 4 de la Raspberry Pi se comunica directamente con el SP32. Tienen ahí un especie de protocolo serial bastante bien que está documentado en la página de Netflix. Y, bueno, con la ayuda de esa librería, pues puedes hacer tus propias aplicaciones. Puedes hacer que persiga objetos, incluso acceder a la parte de inteligencia artificial de lo que ve la cámara y con eso jugar y hacer, básicamente, lo que tú quieras. Yo creo que si te gusta la programación y tienes la posibilidad de invertir bastantes horas en sacarle todo el juego que le puedes sacar a este robot, yo creo que es una bastante buena opción. Si solamente lo vas a usar como radiocontrol, realmente, pues, no te interesa porque vas a tirar el dinero, básicamente. Y, por lo general, yo creo que es un robot que está bastante currado. La batería le dura, pues, en turno, un par de horas, más o menos. Depende de la caña que le des a los servos. Y, aunque veo que se calienta un poquito, pues, yo creo que es un robot que es muy chulo, muy interesante, se ve robusto. Y, bueno, yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes con él, pero todo depende un poco de lo que tú quieres hacer con él. Obviamente, esto es mi humilde opinión. Si tú tienes una opinión diferente, por supuesto, no dejes de dejarme un comentario aquí abajo. Así que, de momento, nada más. Yo y el perrito robótico nos despedimos. Por supuesto, no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho todavía. Y, como siempre, te dejo aquí arriba un vídeo que dice YouTube que te va a encantar. Y nos vemos en el próximo vídeo.